¡Hola gente! El día de hoy les traigo un nuevo video. Hace mucho que no hacía un video de estos, y honestamente el otro video que tengo de decoración de cuarto, la calidad está asquerosa porque fue el día que compré mi cámara y no sabía usarla. Entonces, como pudieron ver en el título, el video de hoy es un DIY de decoración de cuarto, pero es con temática de K-Pop. En mis videos pasados me di cuenta de que llegaron muchas, muchas fans del K-Pop a mi canal, y como descubrieron que a mí me gustaba, estaban todas... ¡Ahhh! ¡Te gusta a ti también! La idea para este video la había tenido yo como desde diciembre, y originalmente quería hacer una colaboración con otra persona, y le mandé mensaje a esta persona y... Ok, gracias. Otra cosa que quería decirles es que todos los DIYs que ya había visto de K-Pop, este, casi siempre eran como de colores pastel y... Pues sí me gustan, pero no sentía que fueran tan yo, entonces yo decidí hacer algo diferente. Honestamente, para GOT7 y BTS batallé tanto porque sus logotipos están bien asquerosos, o sea... ¡Ay, Dios! No necesariamente te tiene que gustar el K-Pop para que puedas hacer estas ideas, las dejé como que muy abiertas a que cada quien las pudiera personalizar o hacer como las quisiera, porque sé que la mayoría de mis suscriptorias no les debe de gustar el K-Pop, probablemente. Entonces sí, vamos a empezar con el video. La lista de todos los materiales que vas a necesitar para los DIYs la dejé en la cajita de la descripción aquí abajo. Para esta primera idea lo que vas a tener que hacer es tomar los palitos, y yo hice marcas cada 7 centímetros, me cabían aproximadamente 4 en cada palito, entonces en total necesitas 11 palitos del mismo tamaño, y una vez que ya los tengas todas las marcas, yo los corté con unas pinzas, pero puede funcionar con tijeras o con lo que tengas para cortar. Después vas a acomodar 8 de ellos de esta manera, como si fueran cajitas. Y con la pistola de silicón vas a unir las esquinas de todos los palitos como los acomodaste. Una vez que ya hayas pegado todo, yo decidí quitarle el exceso del silicón para que no se vea feo con las mismas pinzas que cortar los palitos, pero esto es opcional. La siguiente parte no se grabó, no sé por qué, pero lo único que hice fue agregar 3 de los aristas del cubo, o sea, en un lado no va a tener la partecita, no sé si ahí lo pueden notar. Y una vez que tengan esta estructura, lo único que van a hacer es pintarlo todo de negro, del color que quieran, yo decidí negro porque va a resaltar con el canvas que voy a usar. Una vez que se haya secado, lo único que tienes que hacer es tomar tu cuadro e hilaza y acomodar el cubo de cierta manera que se vea como el logo de EXO. Es como una ilusión óptica, nomás de cierto ángulo se va a ver. Por la parte de atrás le metí un palito para que fuera como soporte del cuadro y cosía alrededor de eso. No sé si me doy a entender muy bien, pero en el video creo que les explico mejor cómo lo hice. Si no quieres coserlo, lo que puedes hacer también es pegarlo con silicón, pero yo descubrí que era más eficiente coserlo y se sostenía mejor. Tienes que asegurarte que el lado que no tenga arista quede arriba y del lado derecho, como puedes ver ahorita en el video, y simplemente vas a coserlo al cuadro. Una vez que hayas terminado, yo usé esta calabaza de Halloween para que no se dañara en lo que hago en nudo por la parte de atrás. Y eso es todo para esta idea. Para nuestra guirnalda lo que vas a hacer es que vas a tener que imprimir la frase que quieras poner en tu guirnalda y recortar las letras. Después la vas a trazar sobre foamy negro. Si quieres que esté más pesada tu letra, puedes agregarle cartón de una caja de cereal a la parte de atrás, pero yo descubrí que con el puro foamy era suficiente peso para la guirnalda. Y una vez que hayas trazado las letras, vas a recortarlas por el contorno que trazaste. Ya que tengas todas sus letras, las vas a organizar, pero tienen que estar al revés porque de este lado las vamos a pegar. Y le vas a agregar silicón, yo le agregué de ese silicón y tantito tape. Y una vez que se seque, está listo y ya la puedes colgar. Yo le hice un nudito de cada lado y lo pegué con tachuelas a mi pared. Esta siguiente idea yo al principio no me gustó y pensé en quemarla, pero al final fue una de mis favoritas. Lo único que vas a necesitar son 14 tachuelas y con pintura acrílica o esmalte de uñas vas a pintarlas del color del cartón sándwich que tengas. Si te preguntas cuál es el cartón sándwich, es este material que venden en las papelerías como para hacer maquetas. Lo venden en blanco y negro, yo decidí usar negro para el fondo. Después vas a tomar tu cartón sándwich y yo con cuatro hojas blancas hice una plantilla del heptágono para no dañar el material y simplemente marqué los puntos en cada esquina. Después con una regla a un centímetro y medio de cada punto marqué otra vez los puntos que ya había marcado y estos puntos los vas a unir. Una vez que hayas terminado de marcar cada punto lo que vas a hacer es que con un cúter vas a pasar las líneas y vas a cortar la figura. Ya que tus tachuelas se hayan secado vas a poner 7, o sea una en cada punto que hayamos marcado con la plantilla y después hice otra plantilla de un 7 y volví a marcar todas las esquinas con el marcador blanco. Vas a repetir el paso de las tachuelas en cada punto de la esquina y después vas a tomar hilaza, yo escogí negra y la vas a poner alrededor de todo el contorno menos en el 7 si es que decides hacer el mismo diseño que yo. La cosa es ir enredando la hilaza entre sí y irla atando a cada tachuela, no sé si me doy a entender. Ya después con otro color yo pasé encima del 7 para que resaltara. Las tachuelas lo más seguro es que estén más largas que el cartón entonces yo lo único que hice fue que las obras del cartón sándwich las fui haciendo pedacitos y las pegué encima de los piquitos de la tachuela después les puse silicón para que se sostuviera. Si quieres puedes dejar tu diseño así pero yo sentía que casi no se parecía al logo entonces hice una estrella y con alfileres que tuvieran la cabecita negra los puse en cada punto que marqué de la estrella y repetí los pasos de la hilaza pero esta vez con el blanco también para que resaltara. Y una vez que estés conforme con tu diseño le puedes poner clips de estos de la ropa chiquitos fotos de tus miembros favoritos de tu bias, de tu grupo de lo que quieras. Este estoy segura de que es la idea más simple y fácil simplemente imprimí este dibujo que hice del álbum de Wings le quité parte del margen de alrededor porque estaba muy grande para mi tabla de escribir y solamente lo recorté todo alrededor por donde había marcado después lo pegué a una hoja de opalina para que fuera más duro el material y lo único que tienes que hacer es cortar el exceso de nuevo la imagen está chueca y mal escrita Drede, me basa en el disco de Drake pero ustedes pueden hacer el dibujo utilizar la imagen que quieran simplemente la ponen en su tabla y la pueden colgar en su pared Eso fue todo por el video de hoy espero les haya gustado y se les hagan fáciles las ideas y las hagan y alguien llegó a mi casa y sí, ya no puedo hablar Otro anuncio que quería darles es que la página So Aesthetic Shop me dio un código de descuento o sea, ¿entienden lo que es eso? Si les interesa comprar de esta tienda les voy a dejar el link en la descripción y mi código que de todas maneras aquí se los pongo es Cristina.Gascart Al utilizar este código a la hora de pagar les hacen que un 10% de descuento y no es mucho pero algo es algo Si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse aquí abajo si son nuevos a mi canal y si hacen alguna de las ideas que les siguen no olviden de mandármelas por mi Twitter o por mi Instagram que el link está aquí abajo en la cajita, en la descripción Entonces sí, nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Mi gato decidió que era excelente idea acostarse exactamente en donde me siento a grabar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si me pagaran por cada persona que me dijera básica o única y diferente en mis videos ya tendría bastante dinero para comprarme muchas bolsas de chetos los flaming hot casi todos los videos imprime fotos de tu vayas y pégalos en tu pared Shoutout a Victoria porque me regaló esa photocard de Tae ¿Qué estás haciendo? No, stop it Stop it ¿Qué haces?